muy buenos días amigos qué tal cómo estáis espero que estéis todos muy bien estáis aquí en el canal de rosa digerico como no voy a hacer la predicción para el fin de semana para los amigos de acuario vamos a ver qué quiere decir el talón del mago que es muy efectivo muy viejecito ya la verdad que pero es muy efectivo sobre todo la energía de aire y la energía de fuego sobre todo amigos de acuario gracias por estar allí este fin de semana y bueno y a ver cómo van las cositas verdad vamos a ver qué energías tienen las cartas para vosotros los amigos de acuario las amigas de acuario vamos a ver qué energías tienen las cartas para vosotros en este fin de semana gracias como siempre por estar ahí ya lo sabéis que estoy súper agradecida y también deciros que estáis más que invitados a suscribiros al canal al canal de rosa digerico a darle la campanita compartir los vídeos en fin lo que queráis porque con ese poquito que hacéis hacéis una montaña muy grande ahora que sí gracias de verdad que sí vamos a ver acuario bueno tenemos al rey de oros muy buena carta bueno el rey de oro nos está hablando de posición está hablando de que incluso dentro del trabajo de ese trabajo que tienes subirías de cargo también nos dice pero tienes que tener mucho cuidado porque hay muchos ojos que te están mirando y muchos no son amigos son enemigos también nos dicen también el caballero de oro está hablando de dinero lento pero dinero que viene para ti y nos habla de eso de que como está la sensación está de que llega dinero pero viene lento que pasa que hay algunos planes que los vas a desechar de momento por no poderlo hacer por el dinero vale la reina de espada nos habla de una persona justa y vas a ponerte en tu sitio hay una cosa que te molesta hay algo que no está bien y tú quieres saber la verdad y quieres hacer parte de justicia también por tu por tu bienestar vale es una cosa que tú no la quieres para ti y vas a defenderlo sobre todo también te dice que vuelvas a tu paz de espíritu a tu tranquilidad que no te alteres los demás que no saben están desenfocados en la vida que no te desenfoquen a ti vale sobre todo ahora mismo puede ser que tengas muchas ideas de cambiar de trabajo o de estar en el mismo pero también hacer muchas actividades hacer muchas cosas por ti también es un tiempo de eso no el 3 de oro nos está hablando de personas que trabajan contigo cooperan contigo desde el estudio desde el trabajo y está muy bien vale son personas que te han observado que saben cómo trabajas y quieren trabajar contigo hay un cambio sí pero para bien para bien porque tenemos aquí a la emperatriz nos está hablando de cosechar cosas cambiarse de casa comprar una casa sin cambiarse como cambiarse de casa vale y la casa sería exactamente lo que tú quieres hay personas de acuario que a lo mejor ha vivido en sitios que no han estado muy bien y por circunstancias pero ahora el cambio va a ser como decir todo en la misma planta una cosa así la cocina en la misma planta el comedor en la misma planta las salas o sea todo es en la misma planta también nos habla de comprarte un coche lo que pasa que no sé si acuario tiene que conducir o no o sería la paliza de de acuario pero hay un coche en puertas sí y tanto y tanto hay un esfuerzo compensado sobre todo tuyo una cosa que tú llevas mucho tiempo trabajando por destino viene para ti o sea esa recompensa viene para ti y viene por destino o sea eso es una cosa que aunque te han querido ocultar o los enemigos han querido echarte tierra encima eso va a ser para ti vale o sea que mira tiene la carta de los enamorados y tiene la carta de la fuerza pero también vas a tener la carta de enfadarte con tu enamorado este fin de semana sí o sí hay cosas que hay que hablar y creo que sí que te vas a enfadar enfadar en el sentido de que vamos a ver que no vas a estar de acuerdo con con la vibra que tiene o que ella tiene y eso te va a hacer enfadar y decir bueno hay cosas que no las quiero para mí punto ya ese ese a ver ese cajón de decir no las quiero para mí punto no lo van a entender vale pero por qué porque si yo lo veo así porque si yo lo veas pero hay una hay un punto de acuario que cuando dice es que yo lo veo así y ya y ya y hay que respetar ese y ya porque si el acuario no lo quiere más para ya no lo quiere más para allá no vayas a convencerlo y te van a querer convencer pero es una cosa tuya sabes cómo decir a mí no me gustaban las fresas con nata por ejemplo y esta persona se ha empeñado de que yo tengo que comer fresas con nata aún sabiendo que no me gustan pero me tiene que gustar por narices estas cosas no van contigo y eso lo tienes que dejar muy claro comiendo fresas con nata con una relación y con lo que sea pero tú tienes que ponerte en tu sitio vale porque si no cuando quieras ponerte en tu sitio al final te vas a comer la fresa en la nata y entender lo que digo las cosas al momento al momento no hay que dejarlas pasar por eso es muy importante también nos está hablando de los enamorados está hablando de que hay un cariño una pasión que esto se va a arreglar por supuesto pero hay una vibra así de querer dominar una al otro vale y es importante que lo tengáis en cuenta vamos a ver dos cartitas más no me voy a extender mucho más porque como es para el fin de semana bueno hay alguien que viene de visita a casa o tú vas a la casa de visita de alguien si puede ser una pareja tuya seguro o sea nos habla de un del paje de copa nos habla de amor de compromiso de pareja incluso también hay una conversación de celos posiblemente puede ser o tú de esa persona o esa persona contigo porque como que te va a decir y tú qué haces no y tú le vas a decir y tú qué haces vas a estar al quité vas a estar al quité al quité decir a donde las dallas toman pim pam así no vas a pasar ninguna por eso porque es mejor así es mejor así vale es mejor las cosas al momento ya está porque si te quedas callada o no lo quieres decir porque lo vas a decir mal y luego dice bueno yo se lo diré porque no no se lo vas a decir no se lo vas a decir tienes que coger esa energía en ese momento decir no quiero eso para mí no quiero las fiestas con nata no me gusta ni me la voy a comer no quiero ya está y no me hables así porque es que hablar así ahora se lleva se lleva se lleva a esta cultura de hablar así de de así como del jovenzuelo o si no es para mí no lo quiero entendéis es defender tu manera de ser simplemente y tenemos aquí a las diosas suministro infinito acuario dice se te proveen para hoy y para todas tus mañanas corazón y gente carta no sedas fíjate lo que te dice va al tiro de la lectura no sedas defiende lo que creas correcto acuario no sedas fíjate cómo va todo al tiro de la lectura veis la conexión tan grande que tiene el talón con los con los horóculos hay visto es increíble es increíble oportunidad dorada acuario puertas importantes se abren para ti justo ahora pasa a través de ella soy yo bonito qué bonito vamos a ver otro más acuario independiente es tu independencia es la clave de tu fuerza y tu éxito acuario y la última purificación es hora de una desintoxicación de una limpieza de cuerpo y mente ya sabes de vez en cuando hay que hacerlo acuario y cómo podemos hacer esto fácilmente te vas al baño corazón mío te duchas como siempre y cuando ya terminas de ducharte te coges tu agüita con tu sal y te la pasas de hombros para abajo para nunca la cabeza acordaros nunca la cabeza de hombros para abajo y te pasas tu sal da lo mismo o sea sal de mesa sal gorda se sal del mar sal de la que sea pero por todo el cuerpo la dejas unos 45 minutos que se seque en tu piel y luego te enjuagas eso purifica tu mente sobre todo tu cuerpo y tu piel vale y luego puedes hacerlo lo de el saumelio sabes lo que es no coger romero una granidad de romero coger canela coger hierba seca vale y todo eso ponerlo un cuenco hondo en presencia tuya quemarlo con incienso que va echando humo a la casa vale y vas diciendo las palabras mágicas romero romero santo santo romero que se vaya a lo malo y entre lo bueno o sea eso dos o tres veces pero siempre en la presencia tuya y siempre que esté apagado es cuando tú te vas y no te dejas de eso vale nunca se dejan solo los sumerios ni las velas nunca vale nunca en la presencia de un adulto siempre amigos de acuario muchísimas gracias por estar ahí estoy muy contenta porque no ha sido una ha sido de prisa la lectura porque hoy es un fin de semana y vamos un poquito más apurado pero me ha gustado mucho de verdad y me ha hecho muchas resonancias ya no con nosotros escuchar ya no con nosotros conmigo también amigos de acuario muchísimas gracias de verdad soy su solito por estar ahí siempre de verdad de eso sí que tengo que deciros que de verdad no me faltáis nunca y eso para mí es un gozo de verdad de poderlo compartir toda mi toda mi gracia y mi fe que me da dios nuestro dios nuestro padre celestial para todos vosotros muchísimas gracias nos vemos próximos vídeos muchas gracias